La Universidad del Magdalena firmó convenios de cooperación interinstitucional con el municipio de Chivolo, con el fin de otorgar 20 becas a estudiantes destacados del programa Talento Magdalena y financiar las matrículas de 100 alumnos. Hoy nos encontramos en este lugar para exaltar y reconocer a aquellos estudiantes beneficiarios del programa Talento Magdalena e instituciones educativas que han llevado su desempeño académico a un alto nivel. Asimismo, me enorgullece confirmarles la firma y socialización del convenio marco y convenio específico entre la Alcaldía Municipal y la Universidad del Magdalena. Durante su visita al municipio, el rector de la Alma Mater, Dr. Pablo Vera Salazar, ratificó el propósito de aportar a la transformación social, económica y cultural del territorio. Hoy son casi 800 estudiantes magdalenenses que están en la universidad y que ahora al duplicar el alcance del programa llegaremos a 1.600 jóvenes magdalenenses que queremos que retornen y sean los ingenieros, los abogados, los nuevos profesores que saquen adelante este territorio. Si hoy ustedes pudieron hacer pruebas de estado y poder ganarse esta beca, es porque hay maestros y maestras que se han sacrificado y han dado todo de sí para tratar de que ustedes tuvieran garantizado su derecho a la educación. Muchísimas gracias, cierto, por brindarnos esta oportunidad de alguna manera, por gestionar, por aportar un granito de arena, cierto, a esta sociedad para que más estudiantes de nuestros municipios entraran y estudiaran una carrera profesional en nuestra universidad. Hoy estoy en sexto semestre, voy a cursar sexto semestre de medicina. A mucho honor salir de esta institución y a mucho honor estoy estudiando con el programa Talento Magdalena en la universidad. Todos mis compañeros presentes que hemos sido beneficiarios del programa Talento Magdalena, de la Universidad del Magdalena, sentimos agradecimiento con todo el equipo que nos permitió esta oportunidad. Primeramente quiero darle gracias a Dios por permitirnos estar hasta aquí porque sin él nada de esto hubiera sido posible. Gracias a Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, por permitir y apoyarnos a los estudiantes de pocos recursos. La Universidad del Magdalena sigue sembrando oportunidades a través de la regionalización con acciones más incluyentes e innovadoras.